Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelú Viene con maraca en la Navidad Y pide a su aguinaldo que quiere cantar Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelú Yo no tengo tiempo, no puedo escuchar Dile que hay enfermos, que el Señor no está Ese es uno de esos, de esos de arrabal De esos que me roban un hijo del mal Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelú Cierrale la puerta, no lo quiero aquí Mi amigo me espera, me tengo que ir Irme ya de fiesta, voy a parrandear Dile que molesta, se hace tarde ya Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelú Dile que me deje de una vez en paz Que es noche del niño, que en el cielo está Y en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelú No hay ningún pesebre, no hay ningún portal Solo tiene hambre, hambre de arrabal Y ninguna estrella por él brillará Ni los reyes magos se molestará Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelú Jesús hermano, Jesús amigo, Jesús extraño Jesús vecino, Jesús el barrio, Jesús la gente Jesús la vida sencillamente No se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelú Viene con maracas en la Navidad Y desfaguillando a la humanidad No se llama Jesús